Vamos para casa, eh, venga para casa, va, vamos a hacer chichi, va, venga para casa, vamos, va, venga chichi, vamos chichi, venga, vamos, va, venga chichi, va, vamos para casita, eh, eh, venga para casita, que haces, que haces aquí, eh, venga casita, vamos, vamos gamberro, vamos, venga chichi, va, vamos, vamos chichi, venga.